Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador. Vuela suspiro del alma mía, lleva María mi ardiente amor. Haz que me mande, mi Madre amada, una mirada de protección. Una mirada de protección. Dile que has visto mi sufrimiento. Dile que siento mortal dolor. Que su amor santo es ya mi anhelo. Es el consuelo del corazón. Es el consuelo del corazón. En ti ponemos nuestra confianza. Todo lo alcanza, todo lo alcanza, tu intercesión. Hacia nosotros tu mano extiende. Benigna atiende nuestra oración. Benigna atiende nuestra oración. Somos cual nave que va perdida y combatida del Aquilón. Mas tú nos llevas con rumbo cierto al feliz puerto de salvación. Al feliz puerto de salvación. Llevame, madre, llévame al cielo. Llevame, madre, llévame al cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Queridos hermanos, vamos a disponernos a celebrar la Eucaristía. Vamos a pedir en esta celebración por la salud física y espiritual de Uriel González Mendoza. Pedimos por la conversión y salvación de los sacerdotes y religiosos. Por la salud física y del alma de los enfermos. Por la conversión y unidad de las familias, por los indigentes y migrantes. Por el eterno descanso de todos los difuntos y los niños no nacidos. Por la conversión y la salvación de las autoridades civiles y por los gobernantes. Para celebrar ahora dignamente estos sagrados misterios. Reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento. Palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen. A los ángeles, a los santos. Y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor ten piedad de nosotros Oremos Señor Dios Concédenos a nosotros tus siervos Gozar siempre de completa salud de alma y cuerpo Y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María Líbranos de las tristezas de esta vida Y concédenos disfrutar de las alegrías eternas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos, amén Pueden sentarse, vamos a escuchar con atención la Palabra de Dios Del libro de Teoronomio En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo Escuche Israel el Señor Nuestro Dios es el único Señor Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Graba en tu corazón Los mandamientos que hoy te he transmitido Repíteselos a tus hijos Háblales de ellos cuando estés en tu casa O cuando vayas de camino Cuando te acuestes y cuando te levantes Átalos a tu mano como una señal Y ponlos en la frente para recordarlos Escríbenos en las puertas de tu casa Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra Que juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob Una tierra con ciudades grandes y ricas Que tú has construido con cosas rebosantes de riquezas Que tú has almacenado con pozos Que tú no has excavado Con viñedos y olivares Que tú no has plantado Y cuando puedas comer Hasta saciarte No te olvides del Señor Que te sacó de la esclavitud de Egipto Al Señor tu Dios Tomarás a Él Solo servirás Solo en su nombre jurarías Palabra de Dios Yo te amo Señor Tú eres mi fuerza Yo te amo Señor Tú eres mi fuerza Yo te amo Señor Tú eres mi fuerza El Dios que me protege Me libera Tú eres mi refugio Mi salvación Mi escudo Mi castillo Cuando invoco al Señor De mi esperanza Al punto Me libró de mis enemigos Yo te amo Señor Yo te amo Señor Tú eres mi fuerza Bendito sea Señor Que me proteges Que tú mi salvador Me seas bendecido Te alabaré Señor Ante los pueblos Y elevaré mi voz Agradecido Tú concediste Tú concediste Al Rey Grandes victorias Y mostraste Tu amor A tus elegidos Yo te amo Señor Tú eres mi fuerza Aleluya 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 Jesucristo nuestro Salvador Ha vencido la muerte Y ha hecho resplandecer la vida Por medio del Evangelio Aleluya 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 El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Lectura Del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Al llegar Jesús A donde estaba la multitud Se le acercó un hombre Que se puso de rodillas Y le dijo Señor Ten compasión de mi hijo Le dan ataques terribles Unas veces cae En la lumbre Y otras muchas En el agua Se lo traje a tus discípulos Pero no han podido Curarlo Entonces Jesús exclamó Hasta cuando Estaré con esta gente Incrédula Y perversa Hasta cuando Tendré que Aguantarla Tráiganme Tráiganme Aquí al muchacho Jesús Herdonó Al demonio Que saliera Del muchacho Y desde ese momento Este quedó sano Después Después al quedarse Solo con los discípulos Le preguntaron ¿Por qué nosotros No pudimos Echar fuera A ese demonio? Les preguntó Les respondió Jesús ¿Por qué les falta fe? Pues yo les aseguro Que si ustedes Tuvieran fe Al menos Del tamaño De una semilla De mostaza Podrían decirle A ese monte Trasládate De aquí Para allá Y el monte Se trasladaría Entonces Nada sería Imposible Para ustedes Palabra del Señor Pueden sentarse Un momentito Queridos hermanos Escuchamos este pasaje Del Evangelio De San Mateo Un hombre Se acerca A Jesús Y de rodillas Le cuenta Lo que está pasando Con su hijo Le dice Ten compasión De mi hijo Le dan ataques Unas veces Se cae en el fuego Otras veces En el agua Ya se los llevé A tus discípulos Pero no pudieron Nacer nada Jesús siempre Conoce A cada persona Que se acerca A el Te conoce A ti Y me conoce A mi Sabe Que hay dentro De nuestro corazón Cuando nos acercamos A el Sabe Cuales son Nuestras Intenciones Cuando tenemos Una fuerte Necesidad Sabe Sabe que vas Con desesperación A pedirle Y sabe Y sabe que solo Quieres Que te ayude A salir De esta necesidad De este problema Él lo sabe A veces A veces Y todo sigue Cuando esta mujer Dice Ya se los llevé A tus discípulos Y no han podido Hacer nada Jesús Jesús le dijo Gente malvada Perversa ¿Hasta cuándo estaré Con ustedes? Hombres y mujeres De poca fe ¿Hasta cuándo estaré Con ustedes? Reclama entonces La falta de fe No solamente A esta mujer Sino también Después A sus discípulos Cuando ellos Le preguntaron Maestro ¿Por qué nosotros No pudimos? Porque les falta fe ¿Por qué nosotros Queridos hermanos No conseguimos Lo que pedimos A Dios? La respuesta Nos la da hoy Jesús ¿Por qué les falta fe? Pero si le he pedido Mucho No No hay necesidad De tanto Cuando se tiene fe Nada hay imposible Para Dios Cuando se tiene fe Y por eso Les dice A sus discípulos Si tuvieran fe Aunque fuera Como un grano De mostaza Podrían decirle A un árbol Arráncate de raíz Y plántate En otro lugar Y los obedecería Y hoy nos lo dice A nosotros Se lo dijo Muchas veces A sus discípulos Que les faltaba fe Que eran hombres De poca fe Se lo dijo A mucha gente De ese tiempo Malvados Perversos Y hoy nos lo dice A nosotros Hombre Hombres de poca fe Pensemos Cuántas cosas Se han quedado Sin que pudiéramos Ver la luz Por nuestra falta De fe Cuántas cosas No se han arreglado En nuestras vidas Por la falta De fe En nuestras familias Cuántas cosas No se han arreglado Por nuestra falta De fe No porque No se lo hayamos Pedido a Dios Ya se lo hemos Pedido muchas veces Pero por la falta De fe No hemos visto La luz Y así vemos Que algunas personas A veces dicen Ya no veo la salida Ya no encuentro La salida Ya recé Ya hice Ya fui Ya vine No encuentro Hombres y mujeres De poca fe Dice el Señor Y Jesús manifiesta Que La fe debe ser Plena Completa Pues Dios siempre cumple Dios siempre escucha Por eso Jesús Mandó al demonio Que tenía aquel Muchacho Que saliera de él Inmediatamente Aquel muchacho Quedó sano Para que los demás Vean Y no digan Es que no escucha Señor No es que no tienen fe Yo escucho Pero ustedes no tienen fe Pero ustedes no creen Y hace este milagro Para que crean ahora Si Lo que Dios Nos había dicho Desde el principio O escuchamos Hoy en la primera Lectura Que hemos escuchado De El libro Del Deuteronomio Escucha Israel El Señor Nuestro Dios Es el único Señor Y lo amarás Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Con todo tu ser Decimos Decimos que creemos En Dios Lo amamos Con todas nuestras fuerzas Creer en Dios Entonces Es amarlo Con todo el corazón No solo a veces No solo cuando Tenemos necesidades Es amarlo Siempre Con todo el corazón En los momentos En los momentos De alegría En los momentos De tristeza De necesidad En todos los momentos Amarlo Con todo el corazón Y Dios le dice A Moisés Esto lo enseñarás Y diles a los demás Que lo graben En su mente Y en su corazón Que lo enseñen A sus hijos A toda hora En todos los lugares Por lo tanto La fe en Dios Es a toda hora Y en todos los lugares En todas las circunstancias De la vida La fe en Dios Pidámosle hoy Queridos hermanos Que nos conceda Reconocer a Dios Como el único Señor A quien hemos de amar Con todo el alma Con todo nuestro corazón Y en quien hemos de creer Que siempre nos escucha Y que se ha de hacer Su voluntad Y no la nuestra Pidámoselo todos En esta celebración Que así sea Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor Por este Pan Que nos Diste Fruto De la Tierra Y del Trabajo De los Hombres Te Presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor El vino Tú Nos lo Diste Fruto De la Tierra Y del Trabajo De los Hombres Te Presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Hagan oración Hermanos Para que este Sacrificio Mío Y de Ustedes Sea Agradable A Dios Padre Todopoderoso Recibe Señor Las oraciones De tu Pueblo Junto Con Las Ofrendas Que te Presentamos Para que Por la Intercesión De Santa María Madre De Tu Hijo Ningún Buen Propósito Quede Sin Realizarse Y Ninguna De Nuestras Súplicas Quede Sin Respuesta Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este Con Ustedes Levantemos El Corazón Demos Gracias Gracias Al Señor Nuestro Dios En Verdad Es Justo Y Necesario Darte Gracias Padre Santo Fuente De La Vida Y Del Gozo Porque En Esta Etapa Final De La Historia Has Querido Revelarnos El Misterio Escondido Desde Los Siglos Para Que Así El Mundo Entero Retorne A La Vida Y Recobre La Esperanza En Cristo Nuevo Adán Y En María Nueva Eva Se Vela El Misterio De Tu Iglesia Como Primicia De La Humanidad Redimida Por Este Inefable Don La Creación Entera Con La Fuerza Del Espíritu Santo Emprende De Nuevo Su Camino Hacia La Pascua Eterna Por Eso Nosotros Unidos A Los Ángeles Y A Los Santos Cantamos A Una Voz El Himno De Tu Gloria Santo 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 Es el Señor Rosana en las alturas Bendito es el que viene en nombre del Señor En unión del coro de tus ángeles en el cielo Te alaba el coro de tu herencia en la tierra Rosana en las alturas Bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro obispo juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar a tus alabanzas por Cristo con el y en a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del Salvador siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes dénse fraternalmente el saludo de paz la paz la paz la paz la paz la paz la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya tuya Amén. 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 Llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Al recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la Santísima Virgen María, te pedimos, Padre misericordioso, que a imitación suya nos concedas ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, María, Virgen sin mancha. Llena eres de gracia y Dios está en ti. Eres tú la bendita entre las mujeres, y bendito tu vientre, Madre de Dios. Ruega siempre, Señora, hoy te rogamos, los pecadores que en ti confiamos, y que en la hora de nuestra muerte nos acompañe tu bendición.